Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario El nuevo contra México, Argentina, no se sabía que por Argentina orgida porque si ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tenemos, ya que el equipo de Chivas, el Guadalajara, se enfrenta al Pachuca Amigos, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo del Guadalajara vencerá al Pachuca Cracks, si lo que ustedes quieren es ver este partido gratis y además totalmente en vivo aquí mismo en Youtube Les recomiendo y les sugiero que se suscriban ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, estos partidos de la Liga MX no son transmitidos en algunas ciudades Y así que cracks, si tú no te quieres perder de tus partidazos, ve suscribiéndote ahora mismo Para que no te pierdas de la mejor información y de la mejor previa de este partido Y bueno cracks, continuamos con la actividad de la jornada sabatina, jornada número 6 En esta ocasión amigos, cerramos con este partido El Pachuca recibe en cancha del Estadio Hidalgo al equipo de Guadalajara Así es amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de la Bella y Rosa Los dirigidos por Diego Almada, vienen de visitar al equipo de León En esa ocasión amigos, terminaron por imponerse y terminaron por sacar los tres Con la solitaria anotación de la Chofis López Por otra parte cracks, tenemos al equipo de las Chivas, el Guadalajara Como recordaremos, las Chivas recibieron en cancha del Estadio Akron al equipo de Querétaro En esa ocasión amigos, iban perdiendo en el marcador Pero amigos, gracias a un gol en el último minuto de Mallorca Terminaron por empatar y dividieron puntos Amigos, en la tabla general, encontramos al equipo de las Chivas En la posición número 7 con 8 puntos Mientras que el Pachuca, el actual campeón, se encuentra en la posición número 2 con 12 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Pachuca y las Chivas Lo podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido lo podrán seguir Lo podrán seguir en televisión Por la transmisión de Fox Sports 2 Pueden verlo aquí mismo en Youtube En un canal llamado Marca Claro Como quiera aquí abajo en la descripción Les dejo un link para que ustedes puedan disfrutar de este partidazo Totalmente gratis y en vivo Y verá inicio a las 9 de la noche Hora del tiempo del centro de México Amigos, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like si esta información les sirvió Y sin más que llegar, nos vemos por un próximo video